Bienvenido, está usted en La Mira. Muy buenos días Ramón y muy buenos días con todas las personas que nos están escuchando. Estoy sumamente indignado con estas medidas, unas medidas simplistas, totalmente irresponsables y lo peor de todo, que son improvisadas. Cuando estamos en una emergencia nacional, el presidente del Perú representa a todos los peruanos, no representa a su grupo de morado, de gestores, de ministros. Y llámenlo así también asesores como el señor Guzmán, que el señor Guzmán forma parte de este gobierno. Esto es una dupla, ¿no? Nos está gobernando el partido morado con el señor Guzmán, tomando las decisiones con el señor presidente Sagasti. Unas decisiones realmente lesivas para la economía y la salud de todos los peruanos. Ya, sobre qué punto... Esta denuncia la hago enfáticamente porque lo que tiene que hacer un mandatario es... Y yo ya lo dije anteriormente, hice una conferencia de prensa el martes, Antes que nadie se entere de cómo funcionaba el sistema de emergencia nacional, yo, con mi experiencia y con la capacidad de todos estos años en trabajos justamente en emergencias, que han habido terremotos, han habido desastres naturales, en donde hemos tenido que participar activamente, lo primero que tiene que hacer el presidente es llamar a un estado de emergencia para que sea un equipo conformado, obviamente... Rafael, pero quería preguntarte sobre eso. Efectivamente, el estado de emergencia fue dictado el año pasado por el señor Martín Vizcarra. Y lo que tú señalas es que no se ha... No se ha incluido en la denuncia también. Claro. Y lo que tú señalas es que no se ha activado el sistema de defensa nacional. Básicamente eso. Y dentro de ese sistema de defensa nacional, señalas algunos puntos muy importantes, como por ejemplo, disponer de los colegios para instalar camas UCI, que las Fuerzas Armadas transporten el material médico para que esta implementación se pueda dar en los colegios, que todas las camas UCI se pongan a disposición del estado y pagar el precio justo, entre otras propuestas que podrían darse, según lo que tú propones, bajo el sistema de defensa nacional. Esto es así. Explícanos un poquito más estos temas puntuales que no se han hecho y que de repente se nos están pasando. Y funciona. Lo más curioso de todo esto es que el estado, el estado peruano, no el gobierno de turno, este gobierno de transición de Zagatti con Guzmán, no esa dupla morada. El estado, el estado peruano que todos los peruanos lo conformamos, está debidamente preparado y hay normas que para estas pandemias, para estos desastres nacionales, se tienen que cumplir. Son normas y leyes. La ley 29664 es la ley que activa el sistema de emergencia nacional y existe físicamente un cuarto de emergencia, un cuarto de crisis, donde ahí el presidente, conjuntamente con el jefe del comando conjunto de todas las fuerzas armadas, la policía, bomberos, entidades y organizaciones públicas y privadas, se unen para poder apoyar y combatir este flagelo y llevar bienestar a la ciudadanía. ¿Qué cosa es lo que hace actualmente el gobierno? Lamentablemente se reúne con su grupo de patas, ¿no? De Guzmán, los ministros, ¿no? Toda la collera, ¿no? Y no deja que los peruanos, no deja que los peruanos organizados y debidamente capacitados empecemos a tomar soluciones ya, pero soluciones inmediatas. Yo dije, inclusive, dentro de estas soluciones dije que los comedores populares y las organizaciones de vaso de leche están a nivel nacional y es el ejército y la fuerza aérea y la marina que tienen toda la capacidad de movilización, los que tienen que llevar el alimento, las raciones de comida, de alimento que sea no perecible para que llegue a las diferentes partes del Perú y que puedan nuestros hermanos peruanos tener alimentos, ya que irresponsablemente nos está encerrando y condenando una prisión totalmente arbitraria. Ahora, tú has llamado, Rafael, a la gente a protestar. ¿Qué es diferente a marchar? Has dicho bien claramente, no marchar, sí protestar. ¿Verdad? Exacto. Pero, ¿cómo se podría expresar esa protesta? Esa protesta se tiene que hacer en redes, se tiene que hacer con los cacerolazos, comúnmente conocidos, que a determinada hora sacamos nuestras cacerolas y que escuche el presidente que nuestras huellas están vacías. El 85% de peruanos sale todos los días a ganarse el pan de cada día. No puede ser posible que de manera irresponsable decrete una cuarentena a partir de mañana. Totalmente en contra de esta medida. Y quiero hacer una denuncia. Rafael, solamente un cachito antes de la denuncia que me interesa. ¿Tú crees que la gente, el pueblo, la mayoría de peruanos, sobre todo en el nivel extremo de riesgo, va a acatar disciplinadamente estas medidas que empiezan a partir de hoy? ¿Va a enfrentar nuevamente? Nuevamente va a enfrentar al pueblo con la policía. Es que esto es lo que están queriendo lograr. Yo quiero, Ramón, a través de tu programa, desenmascarar a este gobierno morado de Sagasti con el señor Guzmán. Quiero desenmascararlo. Bien, mientras todos los peruanos estamos preocupados por la pandemia, mientras todos los peruanos estamos preocupados por este confinamiento y no vamos a tener oportunidad de salir a las calles a trabajar para llevar sustento a nuestros hogares, pretenden regalar ANCON. Hay una convocatoria para regalar ANCON. Diz que compra venta cuando no van a pagar el terreno. Van a poner una garantía y el Estado va a ser el que le va a hacer todas las obras. Chincheros 2. Chincheros 2. Acá te lo pongo para que lo puedas verificar. ANCON es una convocatoria de proinversión que pretende ceder 13 millones de metros cuadrados. 13 millones de metros cuadrados en ANCON los quiere dar a una empresa internacional o una empresa corrupta como las que ya hemos conocido como Odex, pero de Chiqueraño y Montero, que son las únicas que pueden participar. Porque imagínate, una empresa privada que ponga las garantías para 13 millones de metros cuadrados, porque, ojo, no las van a pagar, no se van a poner la garantía. Rafael... Aquí esto es un robo. Y nos tienen encerrados en nuestros hogares y nos tienen preocupados con la pandemia. Rafael, lo que tú estás... Así funciona la mafia. Así funciona la mafia, Ramón. Esto de acá, estas licitaciones, ya son consumadas. Por eso es que la propuesta de Perú Patria Segura, mi propuesta, es que antes de que se hagan estas bases y salgan a la luz pública, antes, el Estado tiene que publicar el proceso. ¿Por qué quiere hacer? ¿Cómo lo quiere hacer? ¿Dónde lo quiere hacer? Y la ciudadanía tiene todo el derecho de enterarse qué es lo que está pasando con sus tierras. Nosotros somos los propietarios de estas tierras, los peruanos. Rafael, lamentablemente no... Y nos están mintiendo. Nuevamente, una vez más, nos vuelven a mentir. Claro. Lamentablemente no tengo a la mano la documentación. Me gustaría tenerla, analizarla, para darle... Encantado de podértela, encantado. Con un curso público del proceso. ...de promoción a la inversión privada... Rafael, me la haces llegar... ...del proyecto Parque Industrial de Ancón. Perfecto. Me la haces llegar y vamos a analizarla y a profundizarla en el tema. Por supuesto que si han gastado millones... Si es de grave como lo mencionan. Millones que han gastado en esto, que han debido comprar vacunas, en vez de gastarse millones en regalar nuestra tierra. En vez de gastar los millones de soles en regalar nuestra tierra, deberían haber comprado vacunas. Ahora, lo que tú señalas, Rafael... Martín Vizcarra y Guzmán y compañía, con el señor Sagasti. Lo que tú señalas es que, en este caso, cuando dices desenmascarar, es que el gobierno morado, en este caso, perdón, el gobierno del señor Sagasti es el gobierno morado, cosa que ellos desmienten categóricamente. Ellos dicen, este no es un gobierno morado, es un gobierno de transición. Le voy a decir por qué. Es muy fácil. A ver. Ramón, tú eres periodista. Y ¿has notado algún deslinde de la corrupción que ha habido en el gobierno de Martín Vizcarra con este gobierno morado? Yo pregunto. Yo no soy periodista. Yo soy candidato a la presidencia de la República para desenmascarar todos estos actos de corrupción. Y hablando de desenmascarar, Rafael, quería hacerte una pregunta adicional. Tú has sido alcalde de Pueblo Libre en dos oportunidades. Entonces, ¿conoces el manejo municipal? Lo conoces muy bien. No, el manejo del dictado, no solamente el municipal. Ok, ok. Pero en este caso me interesa el manejo municipal. ¿Por qué? Porque tú, también entiendo, conoces el Distrito de la Victoria. Entonces, la pregunta es, ¿coincides con el señor George Forsyth en que él cambió, o su gestión cambió la historia de la Victoria? Es decir, ¿que hay un antes y un después de Forsyth en este distrito? El alcalde, el alcalde, en cualquier parte y en cualquier localidad del Perú, representa a todos los vecinos. Si yo me comprometo con mis vecinos a poder gestionar y el estar durante cuatro años, tengo que hacer una serie de medidas. No simplemente gastar la plata que papá gobierno, obviamente, que muy cercanos estaban con Martín Vizcarra, me da. No, señores. No se trata de gastar dinero. No se trata de hacer figurativo. Se trata de un compromiso. Ni siquiera habían cumplido los dos años de gestión y dejó colgada la Victoria. Anda la Victoria. Anda la Victoria. En la Victoria, tú puedes ver el maquillaje que ha hecho. ¿Por qué? Porque ha sacado a todos los ambulantes, a todos esos peruanos que se ganaban el pan de cada día porque había una pandemia tremenda y no había trabajo. Más de un millón y medio de peruanos no tenían trabajo y es la única forma que tenían de llevar sustento a su hogar. Entonces, más allá de quitarles la oportunidad de trabajar a esas personas, hoy día los empresarios de Gamarra se están mudando porque ya no hay negocio. No hay negocio en Gamarra. Entonces, es buena cuestión que a ver si los empresarios que dan trabajo, o sea, primero sacó a todos los ambulantes que momentáneamente se estaban llevando un pan a sus hogares. Ok, Rafael, se nos ha agotado el tiempo. Pero espero que tomen en cuenta lo que les digo. Porque la verdad, que alguien que no cumple su compromiso, ¿por qué tendríamos que creer que va a cumplir un compromiso de cinco años? De repente se le ocurre casarse y nos deja abandonados a los peruanos. Aunque también en el matrimonio ha durado muy poco, creo que seis meses nomás ha durado. Bueno, Rafael, queda pendiente esta conversación. La dejamos abierta para una siguiente oportunidad. Nos interesa mucho y siempre vas a tener las puertas. La denuncia, querido Ramón, para que pueda investigar. Sí, para conversar sobre eso. Muchas gracias. Fue Rafael Santos, él es candidato a la presidencia de la República por Perú Patria Segura.